¡Cucarajo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días, como siempre, a través de nuestra red de emisoras, a través de XCG, la ranchera de Monterrey. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos, como siempre, a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de su dial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Oiga, les saludamos, les decimos muy buenos días y a través de la 98.3 frecuencia modulada, claro que también les saludamos. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de su dial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda. Ojalá que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las 6 de la mañana. Bienvenidos, nos iniciamos. ¡Gracias! 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 muchacha bonita para el hijo de mi madre. Las naranjas y las uvas, el árbol se madura. Los ojitos que se quieren, desde el lejos se saluda. El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar. Hoy me llevo a mi chapita, al otro lado del mar. ¡Ay, qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrita! Quisiera hacer albañil para bajar las tantitas. El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar. Hoy me llevo a mi chapita, al otro lado del mar. En todo el país abundan los gordos. Mucha comida, mucho desorden, demasiadas calorías, poco ejercicio y demasiados enfermos del corazón. Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan, pero no todos ayudan. Ahora, los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá. La Linaza del Canadá viene en polvo y se disuelve en agua tibia. Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas. Le garantizamos que tomándola todos los días, le quita libras porque se las quita, recuperando la figura perdida. Linaza del Canadá lleva la garantía de satisfacción de Laboratorios Mayo y se le mandan dos frascos. Linaza del Canadá le quita la grasa y le ayuda a sentirse satisfecho. No tiene que comer tanto para quedar a gusto. Y si quiere adelgazar más rápido, tómese una segunda dosis antes de acostarse. Pida a Linaza del Canadá, hablándonos al 1-800-545-0999. Y al tomarla, se dará cuenta que nada cuenta como lo natural, sin nada artificial que le pueda dañar y además de quitarle el peso que otros productos no lo han logrado. Linaza del Canadá le reduce el colesterol y se recomienda para las personas diabéticas. Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja a la prostaglandina, la cual regula la presión y función arterial. Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo, problemas sexuales y otros muchos males, Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa. Que su propósito mayor del año sea el de bajar de peso. Con Linaza del Canadá, logra más que eso. Pídala llamándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Que sus llamados son completamente gratis. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo, escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pidan el día de hoy, Linaza del Canadá, de Laboratorios Mayo. Cuando me duermo, me estoy soñando. Desde que tu parte me salí, cuando trabajo te estoy mirando. Cuando te abrigo, me volví. Nunca nada más podré abandonarte. Nunca nada más podré abandonarte. ¿Cuál es el día de hoy? Cuando te enojas, yo soy la calma. Si estás alejado, no puedes cantar Así como estás, así te quiero Y aunque no quiero ver nada Así me dices que sí te quiero Luego me pides que te hay más Soy mar y negro y tú eres una estrella De esperanza en medio del mar En la virtud de noches de luna Puedo sentir tu amor mucho más Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayo no ignoran el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de Internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de Internet Así es, claro que sí Bueno, pues háblenos, háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes 24 horas Adiós, mi aventurera Que te llevaste mi corazón Adiós, amor de paso Mi ave sin rumbo Igual que yo Mi mente vaga Mi pensamiento Se van contigo Pidiendo a Dios Que igual que a mí Te dé un cariño Te vas Gaviota linda Bajo tus alas Llevas mi amor Tal vez Te encuentre un día En otra playa Y otra ocasión Que Dios te guarde Y a donde vayas Te den querer O que regreses Si es que quieres Volverme a ver Te vas Gaviota linda Bajo tus alas Llevas mi amor Tal vez Tal vez Te encuentre un día En otra playa Y otra ocasión Que Dios te guarde Y a donde vayas Te den querer O que regreses Si es que quieres Volverme a ver Voy a ver Esta tierra Provinciana Es hermosa ciudad De Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Ahora los Laboratorios Mayo Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Elemento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia Las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic Lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Artomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Artomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Artomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Artomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérmela Tira el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Artomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomi Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Ay, qué suerte tan negra Y tirana es la mía Al haberte encontrado Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contenta Que sin ti vivía Cuando yo Cuando yo Ni siquiera En tu nombre Soñé Que destino fatal Me persigue Y me guía Y encamina Mi senda Donde hay El dolor Y en la muerte Es por siempre Continua agonía Yo maldigo la vida Maldigo el amor ¿Para qué me creería En tus ojos de fuego? ¿Para qué me creería En tus besos de amor? Si en tus besos Me diste el veneno malevo Y el pulgor de tus ojos Quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre El de mi primavera Cuando ni una tristeza Mi vida turbó Tiempo aquel tan alegre Cual dulce quisera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana Fatal de mi vida El destino Te enviara Mi suerte cambiar Yo al instante Sentí Que tu imagen Querida Ya jamás De mi mente Te había De borrar Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Se encierran lo máximo En potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxi Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompañen mi canto paisano Porque voy a contarles Mi pena Este pobre bohemio Que mira Probador de cantina en cantina Que con llanto Que con llanto les cuenta su vida Y llorando les cuenta sus cuidas Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Hoy de pronto cambió mi destino Y al momento quedé abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido Puros recuerdos Puros recuerdos compadre Puros recuerdos En el pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de julio A mi casa feliz regresaba A mis padres me encontré en la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo mi hermano Probador de cantina en cantina Y así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Es la voz de Juan Montoya Y esto fue la canción Es pobre, pobre bohemio Las cuatro y veintiséis minutos y medio La hora exacta Tenemos especial para, bueno, lo que es la especial De este mes, de este mes de mayo Que ya finaliza de hoy en ocho días precisamente Finaliza el día martes treinta y uno Finaliza el especial que tuviéramos todo este mes Este mes de mayo Así es que aprovechela usted Mes de mayo, mes de las madrecitas Y Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les felicitan y al mismo tiempo Les ofrecen por todo el mes de mayo Un veinticinco por ciento de descuento En todo lo que usted necesite Y recuerde, mes de mayo Es el mes de las madrecitas Y es el mes de las especiales Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes Las veinticuatro horas En la República Mexicana puede llamarnos al Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos puede llamarnos Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y aproveche el veinticinco por ciento de descuento Que en Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen Y de antemano Felicitamos a todas las madrecitas del mundo Laboratorios Mayo se complace en presentarles Lo más nuevo y eficaz para la mujer El tratamiento multivitamínico para la mujer Es lo más adecuado y mejor para usted Que se siente de caída y acabada Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada Que le vigorice y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales Que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes Trabajos pesados Donde se necesita una recuperación rápida Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales Que se pierden en la menstruación y la menopausia Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento Cuando hay planes inmediatos de maternidad Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará lo más pronto posible Si nos llama al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son completamente gratis Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral A través de nuestra página web MayoLabs.com Tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos Además escuche el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste A través de nuestra página de internet Y no se lo olvide pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral Para la mujer Pídalas el día de hoy Fenaida Ingrata Me traes rendido Desde el momento en que te conocí Distintas flores he conocido Y no hay ninguna que se iguale a ti Paloma Blanca Presta tus alas Para volar al jardín aquel Tan delicioso Que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce miel En este mundo Ya nadie sobra No ha de faltar Quien me sepa querer Y la de buenas Que yo soy hombre Y no me engrío con ninguna mujer Soy marinero De puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Pues ando en busca De mi cenaida Que se embarcó para Nueva York Miras en Maida No seas ingrata Con el que tanto Te supo querer De ti me ausento Y quizá ya nunca En este mundo Me vuelvas a ver Senaida ingrata Ya me despido Porque mañana Me voy de aquí Ay, si algún día De mí te acuerdas Más nunca digas Que quedó por mí Muy bien Ahí tienen a Juan Juan Ochoa Y esto fue la canción De las naidas Senaida ingrata Oiga, les saludamos Faltando ya 28 minutos Para las 5 de la mañana Don José Mancillas De Cypress, Texas Saludos para usted Marcelino Rocha De Greensville, South Carolina También le saludamos Alfonso Niño De Chicago Saludos para usted Salvador Suárez De Oklahoma También le saludamos Antonio Peña De Chicago Saludos A Francisco Bernal Puente De San Antonio Texas También le decimos Buenos días Y a Juan Pérez De Chicago Claro que también Le saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos algo De mucho Pero mucho Interés para usted Y claro Regresamos Después de esto Póngale atención Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo Tengo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy Así es Claro Que si Vitamayo Se lo va a mandar rápidamente A precisa Vuelta de correo Háblenos Los teléfonos Como siempre A sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes 24 horas Queremos decirle a nuestros amigos Que han recibido El Vitamayo El Vitamayo Nos llegó en presentación De cápsula Cuando nosotros Por años y años Les hemos ofrecido En tableta Esta ocasión Bueno Yo hablé con Laboratorios Verdad Acá donde Con los químicos Y todo Dice Mira es que Se la hacemos también La Vitamayo A otro laboratorio Verdad O a otra compañía No laboratorio A otra compañía Que ya nos la pide En cápsula Entonces Pues nos equivocamos Le mandamos las tuyas A él Y las de él A ti Pero es lo mismo Exactamente La misma fórmula Nada más que Él la quiere En cápsula Y bueno Laboratorios medios Siempre le hemos ofrecido En tableta Pero ya Ya resolvimos Ese problema Pero si Desplazamos Como unas mil Como mil frascos Se fueron Sin nosotros Saber Como venía La presentación Hasta que ya me hablaron Ya me dijeron Oiga Porque hoy viene En cápsula Digo En cápsula Como en cápsula Si Viene en una cápsula Un poquito Gris Así entre Blanca Perlada Le digo A ver Déjeme ver Porque Pues nosotros Nunca la hemos Mandado en esa presentación Fui Abrí un frasco Y efectivamente Siento ya Es como Me comuniqué Con laboratorios Y ya me dijeron Que hubo esa confusión Pero es lo mismo Es exactamente Trae exactamente Lo mismo Pero nada más La presentación Es la que varía Así es que Ojalá Que muchos Ustedes no nos Vayan a decir Oiga Está mejor esta Nos sentimos mejor Con esta Porque como se me imaginen Entonces voy a Ya le dije Mándeme la presentación Que siempre hemos Tenido en laboratorios Mayo Verdad Que hacen tableta Posiblemente Dice Mira Posiblemente Ya el color Que le ponemos No lleve el color Va a ir también En un color Blanco Plateado Así más No es blanca Blanca Sino un poquito Blanca Gris Así más o menos Y mira El color Es lo de menos Yo lo que quiero Es la misma forma Todo es igual Dijo No cambia nada Nada más La presentación Entonces Les hago saber Para aquellas personas Que han recibido El vitamay Últimamente Verdad Que les ha salido En cápsula Pues es lo mismo Nada más Que le digo Ahora fue en cápsula Porque La tableta Se la mandaron A otra compañía Y a mí Mandaron A la otra compañía Pero es exactamente Lo mismo No pasa Absolutamente nada Pero bueno Pues la gente Dice Oiga ¿Por qué ahora En cápsula Y antes En tableta Y bueno Todo esto Del COVID Los trae A todos Mareados Hay personal Nuevo En los laboratorios Donde Mandamos Hacer todo El medicamento Y pues Mientras que son Peras o perones Mientras que se ajustan Y bueno Pero Estamos siempre Al pendiente Les aviso Para que No vayan A pensar Que Que se les manda Otra cosa Por otra No es exactamente Lo mismo Envían nada más Que en cápsula Según ellos Según ellos Ya ve que A veces Pero bueno Según ellos Dice Que es mejor Irrita menos El estómago Y bla 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 Pero bueno Nosotros por años Le hemos Pues Le hemos Mandado En tableta Que ahora La recibieron En cápsula Pero No pasa nada Es exactamente Lo mismo Nada más La presentación Pero eso Se los hago Saber Porque hay personas Que dicen Oye pues No Es que antes Sí Y ahora Vienen Esta presentación Y Entonces Les hago saber Para que Si reciben Subitamayo Pues lo van a Recibir así Mientras que Ya nos llega El otro lote Ya como debe de ser Verdad Así es que Eso Se los hago saber Pero no No pasa Absolutamente Nada Es exactamente Lo mismo Nada más Lo que cambia Es la presentación De tanto andar Por la vida Hijo de mi corazón Me están Besando los años El cuaco Se me cansó Tal vez Se acerque El momento Que habré De decirte Adiós Cuando ya No esté Contigo Y en tus Mejillas Besó El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regañó Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más Te amó Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Quisieras Un beso Y ya no me Encuentro Aquí A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Joven Caminé Caminé Y evita Topar Con piedras Con las Que yo Tropecé Cuando extrañé Cuando extrañes A tu padre Que al cielo Se fue Con Dios Que quisieras Abrazarlo Y demostrarle Tu amor Los besos Que des a tu hijo Allá Lo recibo Yo Si un día Recuerdas Al viejo Que se Preocupó Por ti Si de él Quisieras Un beso Y ya no Me encuentro Aquí A tu Madre Pídele uno De tantos Que yo Le di Ahora Quiero hablarles De algo muy importante Para el hombre Sobre la potencia sexual Secreto de la felicidad Y el amor Si usted quiere Tener la potencia De una persona Joven y fuerte Y cumplir a lo máximo En la intimidad Con su pareja No solo una vez Sino todas las veces Que sea necesario Entonces le recomendamos Tomar las efectivas cápsulas Via Green Mayo Que se las ofrecen Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomarlas Le estimula al máximo La potencia sexual Via Green Mayo Está elaborado Con el extracto De la raíz De la planta Conocida como Maca Esta hierba Es cultivada En las selvas peruanas Y la cual Ha sido usada Para aumentar La fuerza Vigor Virilidad Ayudándoles A estimular El deseo sexual Via Green Mayo Le ayuda a corregir Irregularidades En ambos sexos Recibe dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos Más el envío Y se le mandarán Cuando usted nos hable A nuestros teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Radica usted En la República Mexicana Háblenos Al 018002-65789 018002-65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Sus llamados Son completamente gratis Y recuerde Que puede hacer Su compra en línea Si nos visita En nuestra página web Mayolabs.com Y tendrá un descuento Del 25% Además Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Y solicite Via Green Mayo 100% Natural Lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo Esa mujer No merece Mis lágrimas Y ni un suspiro Merece Porque es Ingrada Maldigo el día En que la conocí Maldigo la En que yo Mi amor Le di Pero hay amigos Que ingratas Son las mujeres No les importa Que el hombre Sustra pasiones Yo la adoraba Con toda mi alma Pero el bien Cándido Me pago Con sus traiciones Siempre borracho Yo me paso Las horas Y todo por culpa De la ingrata Que yo amaba Pero hay amigos Que ingratas Son las mujeres No les importa Que el hombre Que el hombre Sufra pasiones Muy bien Ahí tienen Nada más Y nada menos Que a las dos rosas Juanita Carrillo Y Elvira Ortega Y esto fue La canción Es Maldigo Maldigo el día Faltando solamente Ya 12 minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen las 5 de la mañana A El Tocayo Pablo Delgado De Ampleteja Les saludamos A Otilio Espino De Encovert Michigan Les saludamos En esta mañana A Gregorio Puerta De Ubalde Texas A quien les saludamos Juan Olivares De Commerce Texas También les decimos Buenos días Juan Pérez De Chicago Les saludamos Les decimos Buenos días A Martín Vázquez De Santa Rosa California El saludo también Para quien Para Juan Que será Dice aquí En Vícera Así De Chicago A quien le saludamos Le decimos Buenos días Déjenme saludarle También a Ernesto López De Chicago A quien le saludamos Le decimos Muchas gracias Por su llamado Telefónico Déjenme platicarles Decirles que tenemos Esto para usted Voy a hablarles De la uña de gato Mejor conocida Como un cariatomentosa Ahora la uña de gato De Laboratorios Mayo Porque quiero recordarles Que esta planta Que crece silvestre En las selvas Amazónicas del Perú Es usada Tradicionalmente Como un antiinflamatorio Empleado en el tratamiento De reumatismo Y artritis Y es un excelente Fortalecedor Del sistema inmunológico La uña de gato De Laboratorios Mayo También mejora La tolerancia De la quimioterapia Y radiaciones Al igual que es Excelente Para el tratamiento De úlceras Y trastornos Gastrointestinales También trabaja En el organismo Como un antialérgico Y antiviral La uña de gato De Laboratorios Mayo Viene en una presentación De 60 cápsulas De 500 miligramos De uncariatomentosa Y tienen sello De garantía Y seguridad De Laboratorios Mayo Para garantizar Su integridad La uña de gato De Laboratorios Mayo Solo le cuesta 49 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y con su orden Le mandaremos Otro frasco Con 60 cápsulas Completamente gratis Ordene hoy mismo La uña de gato De Laboratorios Mayo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar La uña de gato De Laboratorios Mayo Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar El tratamiento De la uña de gato De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pidan el tratamiento De la oncaria tomentosa Mejor conocida Como la uña de gato De Laboratorios Mayo Pídale el día de hoy Así es Claro que sí Pídale a usted El día de hoy Se lo va a mandar rápidamente A vuelta de correo Los teléfonos Como siempre A sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes 24 horas Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Solo vería por ti Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separa Cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer 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 Por obra del amor Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Ay señor, cuánto calor de mis pies No soporto el mal olor Pero con MediFood, el mal olor Le digo adiós Sufrir de picazón entre los dedos de los pies Es cosa del ayer Padecer de esa fetidez que trae el pediatleta No es que sea usted descuidado Es que usted no sabía que hay un buen remedio Que se llama MediFood De Laboratorios Mayo Un producto poderoso Que le quita el mal olor Y la comenzón de los pies MediFood es muy efectivo Y puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y se la manda luego Le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío Y recibirá otro frasco sin costo adicional Olores vienen, olores van Pero si son malos olores producidos por los hongos Entre los dedos de los pies Eso si son malos olores Pero frotándose MediFood Se vuelven cosa del pasado 1-800-545-0999 Acuérdense MediFood ahora en su nueva presentación A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pide el día de hoy MediFood De Laboratorios Mayo ¿Qué dirán los de tu casa Cuando me miren tomando pensarán Que por tu causa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte O es que me está llovizando Y ándale Pero si vieras seco mi chaco En mi guera ladera Y ándale Pero si cuando seco mi chaco En mi guera floreando Y ándale Me dices Que soy un necio Porque me ando emborrachando Y al pesar de ti Estas precios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Campeche Campeche ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos Están a sus órdenes Veinticuatro horas Radica en la República Mexicana Marque el ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Pueden llamarnos a Laboratorios Mayo Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Así es, claro que si pida su catálogo el día de hoy Se lo vamos a mandar a precisa vuelta de correo Si usted así lo desea O bien electrónicamente Ya sea en Whatsapp, en Youtube Por el medio que usted quiera Así se lo haremos llegar Así es que háblenos, háblenos el día de hoy Déjeme identificar Y claro, regresamos Vamos claro hasta las seis XCG Diez cincuenta Diez cincuenta Ahí mira La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts de potencia efectiva Con cien mil watts de potencia efectiva Transmitiendo desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas en Avenida Corte 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Diez cincuenta La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Nuestra su madre La comisión de comunicaciones Ahí va un corrido señores Señores, ahí va un corrido Quiero que cruce el río bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Me lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés A cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron A su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron Yo me vine de hermosión En busca de oro y riqueza A el indio noble y sencillo Lo defendí con fiereza El gobierno americano Puso precio a mi cabeza Y me he metido en cantinas Castigando a americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Parejito, parejito Parejito, parejito Quebradita, quebradita No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios es y lo quiso En mi sarape cocida Traigo mi fe de bautizo Yo me pasé en California Por el año del 50 En mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Muy bien, ahí tienen a mi paisano Los Angeles, Florida Y a José Castillo En Belmont En Iowa Por allá nos sintoniza Y hasta por allá Le mandamos saludos En esta mañana Déjeme decirles que tenemos esto Para usted Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado Correstoron malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Omega 3 Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como la sardina Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 1000 miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más en envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Año del 58 Fíjense lo que ha pasado Y en estado Pocosino Municipio Villa Hidalgo En el rancho Salitrillos Dos amigos Se mataron En la cantina Saldaña Estaba Agustín Tomando En eso Llegó Chombara Saludándole De mano Y le dice Este Agustín A ti te estaba Esperando Como estaba Distraído Él ni cuenta Se había dado Y Agustín Y adentro Y adentro salió Francisco Y la pistola sacó De la punta De su hermano Que tirado Lo encontró Y le dice A su enemigo No corras Que falto yo Con una lluvia De balas Agustín 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 Le contestó Pero Pancho Como rayo Por el suelo Se tiró Y rodando Por la tierra Ni una bala Le pegó Agustín quedó Sin parque Y Pancho Le disparó Le disparó La carga De su pistola Que en la frente Le pegó La muerte Quedó Vengada Y Agustín Muerto Caído Se acabaron Dos amigos Por causa De la tomada Ya con esta Me despido Señores De madrugada Aquí se acaba El corrido De Agustín Y de Chombara Ay nomás Ahí tienen A los halcones De Saletrillo El corridazo De Chon Chonambara Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Muy buenos días Las cinco y nueve Minutos y medio La hora exacta Don José Monreal De nos sintoniza En que parte Esto es en el estado De Texas A quien le saludamos Les decimos Buenos días El saludo Para Miguel Zacarías Piña Dice De Stampton Virginia Si Stampton Virginia Oiga Pues les saludamos Adán Arroyo De Bellwood En el estado De Illinois También le decimos Buenos días Alfonso Leiva Acá en San Isidro Por acá en California Les saludamos Y a Pedro Almaguer De pastillero A ver Deje No es pastillero Es González Tejas Tejas Además dice que le mandemos Gracias un pastillero Ándale Pues ya se le mandó A Martín Martínez En Port Allen Luisiana También le saludamos Le decimos Buenos días Y a Moisés Salinas De Mackensville En el estado De Oregon Claro que también Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Ay señor Cuánto calor De mis pies No soporto El mal olor Pero con Medifood El mal olor Le digo adiós Mar Sufrir de picazón Entre los dedos De los pies Es cosa del ayer Padecer de esa fetidez Que trae el pediatleta No es que sea Usted descuidado Es que usted no sabía Que hay un buen remedio Que se llama Medifood De Laboratorios Mayo Un producto poderoso Que le quita El mal olor Y la comenzón De los pies Medifood Es muy efectivo Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y se la manda luego Le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Y recibirá Otro frasco Sin costo adicional Olores vienen Olores van Pero si son malos olores Producidos por los hongos Entre los dedos De los pies Esos si son malos olores Pero frotándose Medifood Se vuelven Cosa del pasado 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Acuérdense Medifood Ahora en su nueva presentación A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Pide el día de hoy Medifood De Laboratorios Mayo El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras Del relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Cumpas Muy bonito y muy ligero El relámpago El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Y empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumpas Y el domingo Y el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Franque y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Decía el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También Chendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de fama Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupe al saino Y arriba de medio taste El moro se queda atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua prieta Y perdió el moro de cumpa Laboratorios Mayo se complace En presentarles Lo más nuevo y eficaz Para la mujer El tratamiento multivitamínico Para la mujer Es lo más adecuado Y mejor para usted Que se siente de caída Y acabada Nuestra nueva fórmula Se llama Mayo Vicoral Ahora más reforzada Que le vigoriza Y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial De multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le combaten los estados De fatiga Y agotamiento mental Además le ayudará A sentirse fuerte y activa Con energía y vitalidad Y recibe dos frascos De 100 tabletas cada uno Se recomienda para las personas Que hacen esfuerzos físicos Como deportes Trabajos pesados Donde se necesita Una recuperación rápida Además le ayuda A recuperar Los nutrientes esenciales Que se pierden En la menstruación Y la menopausia Es excelente Para prevenir Cualquier defecto De nacimiento Cuando hay planes Inmediatos De maternidad Nuestro tratamiento vitamínico Ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará Lo más pronto posible Si nos llama Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Sus llamados son Completamente gratis Y si nos ordenan Nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral A través de nuestra página web Mayolabs.com Tendrá un descuento Del 25% En cualquiera De nuestros productos Además Escuche el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste A través de nuestra página De internet Y no se le olvide Pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral Para la mujer Pídanlas el día de hoy La cárcel de Chetumal Está llorando Y se estremece Al vermenso De un gran amor Una madre Enloqueció Porque a su hijo En esa cárcel Un reo ingrato Se lo mató El que llevó La razón Muy de sorpresa La vio Y fue un dolor Tan profundo Que aquella madre No resistió El llanto La desmayó Que hoy no Se puede acordar Que a su hijo Lo asesinaron Y que ella misma Lo fue a enterrar Nadie la hizo cambiar Y en su canasta Diario le lleva Lo que ella puede Hasta el penal Llega queriéndolo ver Le dice al guardia Esta comida Amigo santo Le va a costar La cárcel De Chetumal No había podido llorar Por el amor De una madre Está llorando Sin descansar El pueblo Y la autoridad El drama Ya comprendió Ella le grita En las recas Y todos lloran Y todos lloran Por su dolor Todo padre responsable Sabe que sus hijos Deben de tomar vitaminas En las edades De 5 y 12 años Sus hijos necesitan Tomar minerales Y vitaminas Como la vitamina A La B La C La D La E Y vitamina B12 Que al tomarlo Tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo Sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores Para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos Más el envío Y se piden A laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede usted marcar El 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Las vitaminas Mayo Vita De Laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen Ganas de jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno déjeme decirle Que a sus niños Le están pidiendo Que los vitaminen Y nosotros En Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea demasiado tarde Pida Mayo Vita De Laboratorios Mayo Desde Coahuila he venido Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Coahuila Para cantarle un corrido Y así ha salido Ese preso Más listo Que una pantera Lleva por nombre Lorenzo Y le dice Hermano Negra Su madre se lo decía Ya por el amor de Dios Lo sentenciaron Una muerte Porque mató A treinta y dos La tropa Lo persiguió Haciéndole Un emboscador El diablo El diablo Lo protegió No le podían hacer nada Arriba el norte Pasando por San Guayo Con la pistola en la mano Lorenzo Muy enojado Muy enojado Si el coronel Se me arrima También le quito Lo bravo Como a las seis de la tarde Se soltó la balacera Cuando mató al coronel Y se peló Y se peló Y se peló a la frontera El diablo Con la mano Muy bien Ahí tienen a los broncos De Reynosa Y esto fue el corridazo Del mano El mano negra Les saludamos Y le decimos buenos días Son cinco Ya veinticinco minutos y medio La hora exacta Juan Medina De God City, Texas Les saludamos A Martín Vázquez De Longview, Texas También le decimos buenos días A Juventino Santoyo De Hot Water, California Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana A Gomercindo Ñañez De Houston También le saludamos Le decimos buenos días Y a Ricardo De Apido ¿Qué será? Martínez Dice por aquí Él nos sintoniza En la ciudad de Florida Por allá Oye pues le saludamos Le decimos buenos días Dice Ricardo Martínez A quien también Saludamos Salvador Río Guzmán Don Chava Nos sintoniza Acá en Chicago A quien le saludamos Le decimos Gracias mil Por su llamado telefónico Déjeme platicarles Déjeme decirles Que tenemos algo De mucho interés Para usted Y claro Regresamos Después de esto Póngale atención Ha oído hablar Del aceite Roble Mayo Sorprendase De los muchos usos Que tiene Este finísimo aceite Roble Mayo Seleccionado De árboles saludables Para uso medicinal Por años Y felices días Los obanderos Profesionales Lo han preferido En los pueblos Que carecen De otras cosas Jamás falta El aceite Roble Mayo Para flotar Para flotar en las partes Adoloridas Después de un pesado Día de trabajo Y para dolores Rheumáticos Dicen que es lo mejor Para los que tienen Várices Dicen que el aceite Roble Mayo Es fenomenal Frotando el aceite Roble Mayo Da resultados Excelentes En el alivio De los dolores De espalda Picaduras de insectos E inflamación De las piernas Téngalo siempre A la mano Y lo ven De laboratorios Mayo Es el genuino Aceite Roble Mayo 100% Puro y natural Además Si no lo sabe Frotado en el pecho Alivia el asma bronquial Tenga la seguridad Que el aceite Roble Mayo Es un magnífico Producto De uso casero Que no debe de faltar En su botiquín familiar Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos Que radican En la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos Quienes nos interesan En la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiera hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y tendrá un 25% De descuento Automáticamente Y escuche el programa De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Pida el día de hoy El aceite Roble Mayo De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Estos serán Los amigos Que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero Y un jovero Y un jovero En los juro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Laboratorios Mayo Presentó 30 minutos Dedicados al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que tanto Ha sufrido Mes de Mayo Mes de las Madrecitas Y Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les feliciten Y al mismo tiempo Les ofrecen Por todo el mes de mayo Un 25% De descuento En todo Lo que usted necesite Y recuerde Mes de Mayo Es el mes De las Madrecitas Y es el mes De las Especiales Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 25% De descuento Que Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les ofrecen Y de antemano Felicitamos A todas Las Madrecitas Del Mundo Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente Gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Hoy te vengo a cantar mañanita A entregarte vida y corazón A entregarte canciones bonitas Linda reina de mi inspiración Mi guitarra de voz melodiosa Mi guitarra de voz melodiosa Llora y canta de felicidad Al mirarte divina y hermosa En el sueño de tu intimidad Ya despierta mi bien Ya despierta mi bien Ya despierta Ya no me hagas por Dios esperar Hoy que vengo hasta el pie de tu reja A entregarte este dulce cantar Ya se miran brillar los luceros Que parecen rayitos Que parecen rayitos de sol Son tus ojos lindos como el cielo Que me miran henchidos de amor Cuanta dicha he sentido al mirarte Renaciendo otra vez la ilusión De tus labios divinos besarte Y abrazarte con adoración Cuantas penas se alejan del alma Al brotar los rayitos del sol Con la aurora renace la calma Y tú eres mi vida y mi Dios Los canarios de Nuevo León Y esto fue Rayito, Rayito de Sol Veinticinco minutos, veinticuatro minutos y medio Para las seis de la mañana A Lorenzo Escobar de Muscatine, Iowa Por ella nos sintoniza Le saludamos, le decimos buenos días Agustín Benítez de Chicago También le saludamos A Jackson Stinky De Alpine, California Le decimos buenos días Déjeme saludarle A quien le decimos buenos días En esta mañana Le saludamos Alberto Morales De acá de California También le saludamos Y a José Luis Cepeda De M. Flaury Beach En el estado de Georgia Y hacemos llegar El saludo El día de hoy Ha visto las uñas últimamente Inspecciona las seguido Y si las nota amarillentas o quebradizas Más vale que empiece a usar Fungi Mayu Plus Para corregir este problema Fungi Mayu Plus Contiene los ingredientes que combaten Los gérmenes que ocasionan estas anomalías En las uñas de los pies y las manos Pero hay que tener paciencia Y aplicarse todos los días Fungi Mayu Plus Hasta que corrija este problema Y en cuatro semanas Verá la diferencia Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las veinticuatro horas Tradiquen la República Mexicana Háblenos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Los hongos de la Unión Americana Los hongos de las uñas y de las manos son tan persistentes Que hasta parece que la Unión Americana Que hasta parece que nada los erradica Pero Fungi Mayu Plus Odia los hongos de las uñas Quebradizas y amarillentas Devolviéndole su salud Y su color natural Con el uso constante de este gran fungicida Que ha sido recomendado por doctores y farmacéuticos de todas partes Laboratorios Mayo se los recomienda Y se los garantiza Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Americana Pueden llamarnos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Fungi Mayu Plus Lo puede solicitar a través de nuestra página de internet MayuLabs.com Y al hacer su compra en línea Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa de Laboratorios Mayo Visítenos en nuestra página de internet MayuLabs.com Así es, claro que sí Bueno, pues háblenos Háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Saluda a sus amigos de Colima Morena Morena Que andas haciendo Por ese río 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 Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Mi pajarillo Las señas yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Arriba de un aguacate Morena linda Por la calzada Por la calzada Andaban los animales Tras de unas boyas Que les gustaban Que les gustaba Que les gustaba Puedo llevarte Puedo llevarte Vente conmigo Conmigo Arriba de un aguacate Morena Morena linda Tendrás tu nido Morena Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la odia Del pajarillo Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De los laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Peniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted Pase 36 horas De placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Por las parlandas Perdi mis padres Perdi tus besos Perdi mi honor Por la desgracia Por la desgracia De ser borracho Se hundió mi vida Y la perdición Mil ocasiones Mi madre santa Me aconsejaba Contra el licor La pobrecita La pobrecita Murió llorando Pensando en su hijo Que no entendió Por las parrandas Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi pobre vida Se hundió En el fango De perdición Si las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que es de llorar Por las parrandas Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi pobre vida Se hundió En el fango De perdición Si las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que es de llorar Los doneños Y esto fue la canción Es por las parrandas 12 minutos Para las 6 de la mañana La hora exacta Ya en la recta final Déjenme saludarle A Juanito Contreras De acá Del estado de Georgia Le saludamos Le decimos buenos días El saludo también Para Pedro Gutiérrez De Santa Bárbara Por acá en California José Rodríguez de Chicago Saludos para usted El día de hoy Déjenme decirle buenos días A Ismael De apellido ¿Qué será? Mencia O Mencia De Acá de California A quien le saludamos A Honorio Martínez De Chicago También le decimos buenos días Y a Isidro Torres De Omaha, Nebraska Oiga pues le saludamos Le agradecemos El llamado telefónico Déjenme decirles Que tenemos esto Para ustedes Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso Y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda Citrifolia Es una de las plantas Nativas De las islas de Tahití Y se ha usado tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad O dolencia El jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles de personas Con problemas como Quemaduras Escoraciones Herpes Depresión Inflamación de los ojos Presión arterial alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga E irregularidad de la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas De la tercera edad Que padecen De decaimientos Propios del envejecimiento De los tejidos De la piel El jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico Jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde que se hacen Su compra por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Ahorrará un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico jugo Noni Mayo De Los Laboratorios Mayo Así es, claro que si pídalo Pídalo usted El día de hoy Se lo va a mandar rápidamente A precisa vuelta de correo Mes de Mayo Mes de Las Madrecitas Y Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les feliciten Y al mismo tiempo Les ofrecen Por todo el mes de mayo Un 25% de descuento En todo lo que usted necesite Y recuerde Mes de Mayo Es el mes de las madrecitas Y es el mes de las especiales Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 25% De descuento Que en Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les ofrecen Y de antemano Felicitamos A todas las madrecitas Del mundo Vive bichosa Debajo de los laurels Tú que lees Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Ven y mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Te acuerde Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Padre Pero jure que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero jure que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Muy bien Ahí tienen a los dos oros Y esto fue la canción Es debajo De los laureles Faltando solamente Cinco para las seis De la mañana Ya en la recta final Déjenme saludarle A don Rafael Villacaña De Thousand Oaks Por acá en California Martín Ángela De Brady, Texas También le saludamos Y a A Maul Market A este es un Jaime Jaime Cerna En Jamaul, California También le saludamos Le decimos Buenos días Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Chiapas Todo padre responsable Sabe que sus hijos Deben de tomar vitaminas En las edades De cinco y doce años Sus hijos necesitan Tomar minerales Y vitaminas Como la vitamina A La B La C La D La E Y vitamina B12 Que al tomarlo Tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo Sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores Para masticar Y solo le cuestan Treinta y nueve dólares Noventa y cinco centavos Más el envío Y se piden A laboratorios Mayo Marcando el Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve En la República Mexicana Puede usted marcar El cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Ciete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Ciete ocho nueve Las vitaminas Mayo Vita De laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen ganas De jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno déjeme decirle Que sus niños Le están pidiendo Que los vitamine Y nosotros En laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve En la República Mexicana Puede marcar el Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea demasiado tarde Pida Mayo Vita De Laboratorios Mayo Amorcito lindo ¿Dónde andas por ahí? Ven a quitarme lo marchito Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda más querida ¿Dónde andará? Aquel amor Que era la virgen Que el recuerdo De mis besos Con fervor bendiga Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón Aquel amor Aquel amor Que marchitó Que marchitó Mi vida ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor Los doce reales La canción es Aquel oiga Aquel amor Yo creo que Nos vamos Nos despedimos Del programa correspondiente A esta preciosa Y bella mañana La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañan en un programa Más de la serie Acá a través de nuestra Red de emisoras Como siempre Su servidor y amigo Pablo Carrillo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Adiós!